¡Hola a todos! Bienvenidos a Cosmo Novelas TV y al mundo del espectáculo. Gracias por ver uno más de nuestros videos. El canal Caracol estrenó el pasado 15 de abril la producción La Venganza de Analía y pese a que la trama atrapó a más de un televidente durante el desarrollo de los primeros episodios fueron los niños que interpretan a Pablo, Analía y David quienes se robaron la mayoría de los aplausos. En Twitter los usuarios comentaron que hubo un buen trabajo de casting en el caso de los pequeños pues su inocencia y talento enamoraron. Pablo y Ana Lucía fueron quienes conquistaron miles de corazones con su bella historia de amor. Además varias personas reconocieron que la pequeña que encarna a Analía tiene facciones muy parecidas a las de Carolina Gómez, por lo tanto cuando se haga la transición a su adultez el cambio no será tan drástico. Ahora vamos a conocer un poco de estos pequeños artistas que son toda una promesa de la actuación. Jacobo Díez interpreta a el pequeño Pablo de la Torre que en su etapa de adultez será interpretado por el actor George Slevy. Este joven artista caleño desde muy pequeño ha trabajado en la televisión. En el 2019 participó en La Voz Kids Colombia donde quedó en el equipo de Sebastián Chatra. Jacobo resaltó que su paso por La Voz Kids fue una gran experiencia increíble que nunca olvidará y que el haber conocido a grandes de la música como Andrés Cepeda, Fanny Lu y estar en el equipo con un ídolo como Sebastián Chatra quien le enseñó muchas cosas. Jacobo Díez está en octavo grado, ama la actuación y la música. Con su papá y su hermano tienen una agrupación llamada TEN. Cabe mencionar que en 2018 también tuvo una participación especial en la serie de televisión Jugar con Fuego producida por Telemundo Internacional Estudios y Rede Globo para la cadena Telemundo y que se estrenó el 22 de enero de 2019. Tras su participación en La Voz Kids este pequeño artista Vallecaucano hizo casting y se quedó con el personaje de Pablo de la Torre. Entre tanto María Fernanda Duque quien interpreta a Ana Lucía que en su etapa de adultez será interpretada por la actriz Carolina Gómez. Misma a quien admira mucho y piensa es un modelo que hay que seguir que en el futuro de su carrera le gustaría ser como ella. El objetivo de MAFE como sus seres queridos la llaman es terminar el colegio lo cual está haciendo de forma semipresencial y dedicarse de lleno al Oscar pues anhela ganarse uno. Piensa seguir enfocada en su carrera como actriz, seguir estudiando y formándose para ser mejor cada día. María Fernanda desde muy pequeña siente esa afinidad con las luces y las cámaras de televisión y por ello comenzó a participar en piezas publicitarias. Se interesó por las artes y fue así como se integró a una academia de baile en su natal Bogotá. Allí descubrió también su pasión por la actuación. María Fernanda considera este su debut como actriz aunque en 2018 participó en la serie infantil Alex de todas formas que transmitió Señal Colombia. En una entrevista con la opinión la joven expresó su alegría por entrar a las casas de los hogares colombianos por medio de la pantalla del canal Caracol y del reto que significó para ella ser parte de esta linda producción. Aparte de la actuación también le gusta la psicología y el área de hotelería y turismo. Su principal apoyo es su familia. Sus padres y su hermano de 8 años la han acompañado y respaldado en su crecimiento como actriz. Un dato muy importante es que esta adolescente tiene 15 años y muchos se han sorprendido por su magnífica actuación personificando a una niña, edad que algunos desconocían y que por el contrario esto nos confirma aún mucho más su gran talento por la actuación. El pequeño Jerónimo Varón interpreta a David de la Torre que en su etapa de adultez será interpretado por el actor Ricardo Mejía. Este pequeño actor ya demostró el talento que posee en la serie de Telemundo Operación Pacífico protagonizada por Majida Isa donde interpreta a uno de los hijos de la actriz. Les deseamos el mayor de los éxitos a estos nuevos talentos de la actuación y que logren alcanzar todos sus sueños. Recuerda regalarnos un like y suscribirte a Cosmo Novelas TV, encender la campanita para que puedas recibir las notificaciones de los nuevos vídeos y no te olvides de compartir. Gracias y bendiciones.